Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con la exclusiva marca automotriz croata Rimac porque Rimac entrega el primer ejemplar del nevera de producción ni más ni menos que a Nico Rosberg bueno, las entregas de los primeros ejemplares de este coche hipercar totalmente eléctrico de la marca automotriz croata Rimac ya comenzaron y bueno, y el primero en recibirlo fue el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2016 el germano finés Nico Rosberg que siguió bastante cerca su desarrollo y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2016 el germano finés Nico Rosberg se convirtió en el primer cliente en recibir un Rimac nevera de producción y bueno, una recogida que tuvo lugar en su reciente visita a la fábrica de esta marca automotriz en Croacia precisamente en la ciudad de Sveta Neledha cuando obtuvo la llave de su nueva montura a la mano directamente del propio Meir Rimac bueno, wow, esto es una bestia eso aseguró Rosberg cuando le retiraron la sábana para revelar su nuevo nevera totalmente negro y bueno, es alucinante, increíble, mira esto mira eso, esto es realmente increíble como ya se contó en aquel día Rosberg condujo un prototipo del Hypercar del Rimac C2 Prototype pasé ya dos años atrás cuando todavía tenía ese nombre pero tenía cables que salían del interior este coche que recogió hace unos días y sin embargo un vehículo de producción completamente terminado bueno, Rosberg no es portavoz pagado de la marca automotriz croata ni es un inversor de esta empresa de automoción pero en más de una ocasión mostró las últimas novedades de la firma automotriz croata en su canal oficial de YouTube del cual yo tengo suscripción y bueno la última entrega en ese canal de YouTube muestra la recogida del Hypercar completamente eléctrico de 2 millones de euros y que tiene como potencia 1914 se ve y bueno, es el ejemplar número 001 de los solo 150 que se van a producir el auto 000 se quedará se la va a quedar la mismísima marca en su fábrica en Croacia y bueno estamos felices de considerar a Nico a un amigo de la marca ya que ha estado siguiendo nuestro viaje desde que conoció a Mate hace un par de años y vio el concepto C2 eso explica la mismísima automotriz croata y bueno, sin embargo él no es un embajador oficial de la marca nuestro cliente nos sentimos honrados de que se une a la familia de propietarios de Rima Nevera y estamos emocionados de entregar 149 unidades más a futuros propietarios bueno con tan solo 150 ejemplares previstos existen algunas cosas que pueden hacer que este coche Hypercar totalmente eléctrico que los modelos de fabricantes automotrices más grandes no pueden y bueno el mismísimo Mate Rimac firma el certificado de cada dueño y asegura que espera poder probar todos los automóviles el mismo y bueno firmó el certificado de propietario de Nico Rosberg y le entregó las llaves que vienen en su propia caja metálica y bueno para nosotros lo importante es que realmente te diviertas eso es lo que asegura la mismísima automotriz croata no lo construimos como una reina de garage o un adorno sino como algo para usar bueno Mate Rimac afirmó que la compañía aún está trabajando en la producción autónoma en circuito en la que este automóvil se conduce solo por ciertas pistas de competición sin intervención del conductor y bueno Rimac aún está recopilando datos de pistas de todo el mundo incluso en Estados Unidos y una vez actualizado es probable que incluso el mismísimo modelo nevera lo supera cualquiera y bueno mi equipo de conducción autónoma me dice que es tan rápido como nuestros pilotos de prueba en la pista eso es lo que explica el mismísimo Mate Rimac pero el problema en lo que todavía estamos trabajando es en ver todas las diferentes condiciones las degradaciones que pueden ocurrir neumáticos degradados tener una parte mojada de la pista o cualquier o cualquier cosa inesperada que suceda así que esa es la parte difícil así que las condiciones son perfectas el sistema funciona perfectamente pero si si se está produciendo alguna degradación aún puede ser un poco difícil que el sistema lo reconozca suficientemente pronto bueno hasta que eso se resuelva la conducción autónoma en pista no estará no va a estar disponible pero llegará como a una actualización de software cuando ya esté completamente disponible y bueno eso sería una locura le responde a Roswell en ese video y bueno sería una locura no estoy seguro de querer hacer eso bueno bueno esto esto bueno hasta aquí llego por el momento y con esto me despido adiós que me fuera chao